Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene Hago música que entretiene, mi música nos tiene fuerte ¿Y dónde está brillante? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!